Mis queridos OUYITIS OUYITIS En un abrir y cerrar de ojos, hoy me despido de ti. Me despido de un año lleno de aprendizajes, con altas y bajas, retos superados y metas concedidas. Un año de bienvenidas y despedidas. Un año que me tumbó, me hizo llorar, pero me preparó para levantarme más fuerte. Un año donde aprendí de mí como en ningún otro. Un año donde me caí, me levanté y luché por salir adelante. Un año donde me desconecté del mundo para conectar conmigo. Un año al que solo me queda agradecerle por cada momento vivido. Un año al que solo me queda agradecerle por cada momento vivido. F situation. Un año al que solo me queda agradecerle por cada momento vivido.